Señor Presidente, Comisión de Trabajo y Previsión Social, se refiere al expediente número 21.026.7.2020.1 que contiene iniciativa de diputados grupos parlamentarios del FMLM. En el sentido, se emita el decreto transitorio de prórroga de vigencia de credenciales de la Junta de Activas Sindicales. Las funcionantes expresan en nombre de trabajadores y trabajadoras sindicalistas de distintas empresas del sector privado, así como de distintas instituciones del gobierno, del sector de instituciones autónomas y municipalidades, que es necesario aprobar las prórrogas en la vigencia de las credenciales de los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos. Dada la situación actual que vivimos en la raíz de la vigencia de la pandemia por COVID-19, la cual ha alterado todos los ámbitos de la vida laboral, social y su desarrollo normal. Dada la importancia y la relevancia de las actividades sindicales, en un primer momento en la defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus miembros, sus funciones, atribuciones y facultades debidamente determinadas por sus estatutos dentro del respeto de las distintas leyes nacionales e internacionales y la Constitución, es necesario tener vigentes subcredenciales para obtener, perdón, para optar a elegir o ser electos en los procesos de elecciones y nombramientos de los representantes del sector de la clase trabajadora en los distintos entes tripartitas a los cuales se tiene derecho de formar parte o elegir de entre ellos a sus mejores elementos sindicales. El artículo 1 de la Constitución establece que el Estado reconoce a la persona como el origen y fin de su actividad, debiendo garantizar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura y bienestar económica y la justicia social, así mismo se refiere a los artículos 2, 37, 8 y 24 de la Constitución en los cuales se regula el derecho al trabajo. A ser protegido en la conservación y defensa del mismo, perdón, estableciendo garantías individuales del trabajador como el derecho a la libre sindicalización. Asimismo, hace referencia el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo o ITE en lo relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación. Así como también hace referencia al Convenio 144 de la misma Organización Internacional en el cual se establece que la expresión de organizaciones representativas significa las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores que gocen del derecho a la libertad sindical. Por otra parte, hace referencia al Código de Trabajo conteniendo el Decreto Legislativo número 15, de fecha 23 de junio de 1972, publicado en el Diario Oficial número 142, tomo 236 del 31 de junio de 1972, en el cual se establece que en caso de conflictos o dudas sobre la aplicación de las normas de trabajo prevalecerá la más favorable al trabajador y que la norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. Esta comisión, después de las normas respectivas de los argumentos, considera que la solicitud es aceptable, por lo que emite el dictamen favorable a los solicitados, para lo cual se ajusta el proyecto de decreto para conocimiento del pleno de... Leído, señor Presidente, lo que es la iniciativa, pasaré con su permiso a leer el decreto. Asamblea Legislativa... Decreto, perdón. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, primero, que el artículo 1 de la Constitución establece que el Estado reconoce a la persona como el origen y fin de su actividad, debiendo garantizar a los habitantes de la República el gozo de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Y que el artículo 2 regula el derecho al trabajo que tiene toda persona, así como a ser protegido en la conservación y defensa del mismo. Así como a sus artículos 37, 38 y 47 de la ley primaria, establece las garantías individuales del trabajador, que es una función social y que goza de la protección del Estado en dicha relación laboral, así como el derecho a la libre sindicalización. Segundo, que en los convenios 87 y 144 de la Organización Internacional del Trabajo, o IT, relativo a la libertad sindical y a la protección de derechos de sindicación, constituye una importancia, una importante, perdón, herramienta jurídica internacional que reafirma y consolida el espíritu de OIT. En lo relativo a la libertad sindical y a la protección de los derechos de sindicalización, en el convenio número 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho a la sindicación y de negociación colectiva, el cual tiene como finalidad velando que los trabajadores gocen de una adecuada protección contra cualquier acto de discriminación, que menoscabe la libertad sindical con relación al empleo. Tercero, que a raíz de la emergencia por la pandemia por COVID-19 que nuestro país y el mundo entero vive, se ha alterado en todos los ámbitos de la vida laboral, social y en todos los ámbitos de su normal desarrollo, por lo que dada la importancia y la relevancia de la actividad sindical en la defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus miembros, sus funciones, atribuciones y facultades debidamente determinadas por sus estatutos dentro del respeto de las distintas leyes nacionales e internacionales y la constitución y en un segundo momento es el de tener vigentes sus credenciales para poder optar a elegir o ser electos en los procesos de elección y nombramiento de los representantes del sector de la clase trabajadora en los distintos entes y partidos a los cuales se tiene derecho de formar parte o elegir entre ellos sus mejores elementos sindicales. Cuarto, que para garantizar el derecho sindical se vuelve necesario prorrogar la vigencia de las credenciales de los miembros de la justa directiva de los sindicatos. Dada la situación actual que vivimos, no solo en el país, sino en el mundo entero. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y diputadas Yolanda Anabel Belloso Salazar, Catalina Antonio Castillo, Agueta, Nidia Díaz y Minua Salamanca Decretan disposiciones transitorias para la prórroga de vigencia de credenciales de la justa directiva. Gracias. Artículo 1. Prorrogarse las credenciales por un periodo de tres meses a las juntas directivas de los sindicatos que al momento de iniciada de la pandemia estuvieran vigentes y que por motivos de actual emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 no les haya sido posible a la fecha realizar sus respectivas asambleas generales y que a su vez sigan imposibilitados de realizar dichas reuniones mientras duren las medidas de prevención por la pandemia antes mencionada Dicha prórroga no habilita la modificación de los estatutos vigentes de los sindicatos y seccionales Artículo 2. El mismo derecho de prórroga establecido en el artículo anterior será aplicable a aquellos sindicatos que estén organizados en seccionales Artículo 3. En caso de ser necesaria alguna sustitución de algún miembro de la justa directiva del sindicato bastará con agregar una acta mediante notario en la que comparezca un miembro de la justa directiva dando fe de dicha sustitución instintamente de la razón o causa de dicha sustitución Artículo 4. Si por alguna razón las causas antes expresadas por la emergencia de la pandemia por COVID-19 al finalizar la vigencia de este decreto transitorio aún si así quieren se deberá solicitar nuevamente prórroga al presente decreto siguiendo el debido proceso de formación de ley Artículo 5. El presente decreto entregará a vigencia al día de su publicación desde el diario oficial dado en el Salón Azul, el Palacio Legislativo Leído el decreto, señor Presidente A consideración del Pleno, el dictamen 26